Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada, y por Silver Summit Health Plan. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es 2 de noviembre. Yo soy Lupita Humildad. Me complace informarles con las noticias de Nevada. Los dulces de Halloween en exceso pueden llegar a representar un problema para la salud de los menores, especialmente para sus dientes. Por ello, un consultorio dental que se ubica en la cuadra 6200 de la Rainbow Boulevard estuvo comprando ayer a los menores los dulces en exceso que hayan reunido durante la tarde del domingo. El consultorio estuvo pagando a razón de un dólar la libra y podía comprarle a cada pequeño hasta cinco libras. Así se libraron de la tentación y se llevaron cinco dólares en su bolsillo. Las celebraciones por el Día de Muertos en el Valle han sido de lo más coloridas este año, luego de la interrupción que vivimos en el 2020 a causa de la pandemia. Así lucía el Freedom Park la noche de ayer con este ambiente. El evento fue organizado por la comunidad inmigrante de Las Vegas con el respaldo de las autoridades de la ciudad, entre ellas la concejal Olivia Díaz. También en el Centro Cultural Winchester, Dondero, se llevaron a cabo eventos para conmemorar la fecha. Con la construcción de altares de muertos, comida típica mexicana, así como danzas tradicionales, la comunidad inmigrante compartió su alegría y tradición. Hoy seguirá la fiesta a partir de las cinco de la tarde y el condado de Clark hace la invitación a acudir en familia. Estos festejos, también llevados a cabo, convierten en una excelente forma de estar en contacto con nuestras tradiciones y, sobre todo, con quienes ya se adelantaron en el camino y que, según la costumbre, hoy regresan por algunas horas al mundo de los vivos. La temporada navideña llegará otra vez primero a Summerlin. Desde este 12 de noviembre se abrirá al público la pista de hielo y el 19 tendrá lugar el desfile navideño a lo largo de la Park Center Drive. Autoridades del downtown de esta ciudad anunciaron que tendrán una serie de atractivos para los menores que van desde los paseos en el trenecito, la toma de fotos con Santa Claus y, por supuesto, el uso de la pista de patinaje. Muchos de los atractivos tienen entrada libre, por lo que se convierte en un buen pretexto para salir con la familia. Este espacio informativo es una cortesía de Silver Summit Hellplan, así como de Roberto Stakoshoff, la mejor comida mexicana de todo Nevada y California. El congresista por Nevada, Mark Amoday, había dejado ver su intención de competir por la candidatura del Partido Republicano para la gubernatura. En las elecciones que se celebrarán en el 2022, este lunes, anunció que mejor buscará reelegirse para conservar el asiento que tiene en el Congreso de los Estados Unidos. Amoday, de 63 años, está en el Congreso desde el 2011 y actualmente es el único republicano que representa a Nevada en este órgano legislativo. Buscando la candidatura para gobernador, hay ya varios aspirantes, algunos muchos más fuertes que otros, entre ellos el sheriff Joe Lombardo y el ex pugilista Joy Gilbert, la concejal Michelle Fiore y una lista que casi llega a la decena. Con una inversión de 38 millones de dólares, la ciudad de Henderson anunció la construcción de una nueva avenida que llevará por nombre Día Nóvila. Este tendrá dos carriles por sentido, línea de agua y alcantarillado a lo largo del recorrido de 2.75 millas y un puente para cruzar el arroyo que se encuentra a su paso. Esta avenida correrá desde Las Vegas Boulevard hasta Vía Inspirada y se espera este completa para finales del próximo año. El área metropolitana de Las Vegas es grande y sigue creciendo. Se ve todo tipo de accidentes, pero ayer uno llamó la atención. Una mujer atropellada por el tren. De acuerdo al parte de bomberos y rescate, los hechos ocurrieron cerca del cruce de Martha Wine y Martin Luther King. La víctima fue trasladada al hospital con buenas expectativas de sobrevivir y al lugar acudieron representantes de la empresa propietaria del tren que participó en el percance. Hace menos calor, pero no por eso hay más agua. El nivel del lago Mead ha bajado nada menos que 130 pies desde enero del 2000. Esto representa un importante llamado de atención a cuidar el vital líquido. La Autoridad Hidráulica del Sur de Nevada reporta que del agua que se usa en el hogar prácticamente toda puede ser reciclada y devuelta al lago. Mientras que la que se usa para jardines se evapora en un 60%, por lo que se pierde. Ahora el riego estará restringido a una sola vez por semana con la invitación a eliminar los prados que no tengan un uso práctico, por ejemplo, un campo deportivo. Alex Orozco, ¿qué nos espera con el pronóstico del tiempo? En este Día de Muertos, una tradición muy mexicana, única en el mundo. Vamos contigo, danos los detalles. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y este es el panorama que estaremos viendo hacia las próximas horas. Aquí en Nevada no espero cambios significativos. Si acaso hacia el norte, en la frontera con California, podríamos ver algunas lluvias muy, pero muy dispersas. Vámonos a lo que tenemos en este día con el pronóstico preciso, el pronóstico de la voz de Nevada. Así le digo, que la temperatura hoy en Lafflin será de 82 grados. Boulder City verá los 74 y en la capital habrá 61. Mi previsión para Las Vegas es que la máxima será de 75. Algunas nubes dispersas a lo largo del día. Es una semana sin cambios significativos. Vamos a estar por los 77 casi toda la semana. Y con cielos que más bien tienden a estar muy despejados. En Reno, hoy vamos a ver 60 como temperatura máxima. Seguiremos con esas nubes un ratito más. Luego seguirán dispersando. La semana transcurrirá por arriba de los 60. Y al cierre, nos vamos a ir otra vez a los 60 grados como máxima. Con los amaneceres otra vez cerca del punto de congelación. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Ha sido un placer informarle. Cuídese mucho. Me despido. Regreso mañana miércoles con más noticias para usted. Síganos en redes sociales. Estamos para servirnos. Las noticias de hoy son patrocinadas por Roberto's Taco Shop. Con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y por Silver Summit Health Plan.